Música 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 y el saludo se merecen los aplausos colocados al público presente gracias a todos Juan Craya vamos Francisco Lujo Díaz Marja Lirio Díaz ¡Gracias! 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 ¡Alea Acuera! ¡Alea Serrano! ¡Aรómenos a ella! ¡Alea Serrano! ¡Alea Serrano, este amigo comero! ¡Ale! 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 ¡Y la huestita! ¡Ale! 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 ¡cha! ¡Ale! 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 ¡Vo главное ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!